Estamos en el Orfeo, segunda jornada de la final, están jugando Atenas de Córdoba y Peñalol de Mar del Plata, el primer partido lo ganó el equipo de Rubel Mañano por una exigua diferencia sobre el final del juego. ¿Cómo estás David? ¿Todo bien? ¿Te marcaron bien en el primer partido? Figueroa, buena defensa. Sí, nada más, buena defensa. ¿Y ahora? Otro juego. Good luck. David Jackson, que vemos un diálogo con David Jackson, que es impresionante. Good luck, le dije, qué sé yo lo que significa, cómo se le juega. Un poquito más ordenado ofensivamente, porque ellos lo hicieron jugar un poco desordenado, pero tratando de seguir defendiendo igual, así que creo que esa es la clave. Está Tato Rodríguez que tiró para tres, triple, con ese triple van a ganar el partido. Ojalá, ojalá, ganemos como sea, con ese, con el de otro, creo que estuvo parejo el otro juego y nosotros no tuvimos un buen segundo tiempo en el tema ofensivo. Mérito de Atenas también. Está para cualquiera, esos partidos son todos diferentes. Lo único bueno es que sabemos que podemos ganar acá también. Venimos acá, está Bruno Lava, que otra vez vení, Brunito, vení, vení. ¿Otra vez? Antes fue la salida que hicimos para el fútbol, ahora te hago una salida para no contratar. Estás saliendo en todos lados, ¿no? ¿Cuántos kioscos tengo? ¿Está mal? Vas invirtiendo, me parece muy bien. Una persona tan buena como vos se merece eso. Gracias. Mucho más también. Por ejemplo, media hora más de programa de básquet. ¿Te gustaría, no? Sí, me encantaría. A mí y a todos, lo decimos todos, rivales, compañeros, estaría bueno. Yo te digo a la autoridad de Tice Sport. A la autoridad de Tice Sport. El gordo perro, un capo en esto. El gordo perro, un capo y número uno en esto, muy querido por todo el ambiente del básquet. ¿No pide plata? No pide plata, una horita más de básquet. Una horita más, hay tantos programas de fútbol. Bueno, ¿cómo están para hoy? Muy bien, lo hace duro, como toda esta serie, Peñarro es un equipazo. Quedó claro el otro día, ¿no? Que los últimos tres minutos del partido es donde se define el juego. ¿Podemos molestar? ¿Hace un minuto, podemos molestar? Terminé de tirar el aro, me vine a sentar nada más. El otro día metiste un triple con tablero que casi sale de la fuerte que lo tiraste. Y que lo que pasa es que el americano Johnson me saltó y si no lo tiraba fuerte me tapaba. Si salta dos metros para arriba el chabón, ¿qué crees que ha? Complicado para defenderlo, ¿no? Sí, muy rápido, se mueve mucho, juega muy bien a las espaldas de Román, te ataca muy bien el rebote ofensivo. El primer tiempo me complicó mucho. No hay que estar confiado porque ellos erraron demasiado, más de lo habitual. Leonardo Gutiérrez. Bueno, terminamos de esta manera con este pequeño on the road. La gente de Peñarro y la gente de Atenas, punto número dos de la serie. Hasta ahora gana el equipo cordobés. Ganó por ocho el primer partido, somos uno contra uno y estamos. Junto a Ale Ratt, Mariano Suárez y Matías Bianchi cubriendo la final para poder mostrarte en esto que es uno contra uno. Dicen que no hay dos partidos iguales, y es verdad. Pero en el segundo juego, tuvimos una intro calcada al primero, con el mismo lleno total, el abrazo de los detés, los papelitos y las mismas formaciones iniciales para Atenas y Peñarol. Igual, hubo un par de variantes. Los hinchas visitantes produjeron barbijos y azúcar, más el irónico aliento de Leo Gutiérrez en la previa. Además de prenderse a full con la banda que entonaba constantemente el himno de Atenas, pero cambiándole sutilmente la lírica. ¡Atenas! 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 El Colorado Esteves pidió el ok, se lo dimos, y arrancó un partido que Atenas tuvo muy controlado en el comienzo, con parciales de 7-0, 12-2 y más tarde 21-8. Juan Manuel Locatelli y André Loss tiraron del carro al principio, y Leo Gutiérrez puso el bombazo que amagaba con una paliza inesperada. Paso hacia atrás, el lanzamiento para tres. ¡Un triplazo! Por si fuera poco, entró un prolífico Diego Osela, que con su veteranía complicó mucho a los visitantes en la primera mitad. Aunque del otro lado, Román encabezaba la resistencia. El esfuerzo del gigante mantuvo con vida a Peña, que reaccionó después que Atenas desperdiciara algunos tiros increíbles para llevar la diferencia más allá de los 13 puntos. Increíble lo que robó Ferriña, el rebote de Román González. Cuarto para la segunda defensa. Rodríguez a la carrera, el tanto para, tres, triple para Peñarol. De todos modos, el trabajo de Osela siguió evitando que los intentos de la ofensiva marplatense pesaran en el marcador. Y Atenas mantuvo la diferencia hasta hacer reaccionar a Sergio Hernández, que le hizo saber a sus muchachos que no lo estaban haciendo bien. El gusto amargo que le dejó el primer tiempo al de Teballense empezó a cambiar en el tercer cuarto, con una doble aparición favorable a los suyos. De un lado, creció el trabajo defensivo, y del otro, se inspiró Jackson y empezó a caer la gotera sobre el aro de Atenas. ¡Jackson! ¡Vale! ¡Recultra! ¡Vale! ¡No falta! La cosa se puso seria del todo cuando Malara y Tato Rodríguez se sumaron al festín ofensivo con dos arcoiris que pusieron a Peña a dos puntitos. Aunque una genialidad de Bruno Lavaque llevó alivio y explosión a un Orfeo cada vez más inquieto. Lavaque, pica el rol de faja. La volcada tremenda de Kanté. Pareció que Leo se encargaría de alivianar la gustia, pero hizo todo lo contrario. Falló libre tras libre, dejando a Merced de Peñarol una chance inmejorable de mantenerse con vida en el momento de quiebre. Entonces, brillaron Jackson y Román González. Otra vez en el 1 a 1 con Kanté, gira hacia el aro. ¡Román! ¡Vale! ¡Recontra! ¡Vale! Este es el momento de Gutiérrez. Este es el momento de Gutiérrez. ¡Gutiérrez! Aunque ni el oveja lo esperaba, el dueño del momento sería su rústico favorito, Alejandro Reinic. El Colorado metió un doble clave posteado sobre Gutiérrez y aprovechó una extraña antideportiva de Locatelli con dos tiros libres. Reinic, que venía con un 40% en el año, le dio la pauta a los hinchas visitantes de que la tortilla se había dado vuelta a favor. A Jackson le tocó ponerle el moño al parcial de 11-1 para los de blanco. Román afuera para Jackson. Hace pasar de largo a los. ¡El lanzamiento! ¡El triple para Jackson! ¿Apareció o no apareció Jackson? Atenas echó el resto con dos triples casi consecutivos de Locatelli, pero el tercero ya no entró y sí lo hicieron los libres de Jackson. Fue 85-75, con al Escolta como MVP junto al emocionado y ultra cariñoso Román. Señores, serie empatada. ¿Qué les dijo Hernández en ese periodo, en el entretiempo? Que no nos dijo. Nos dijo de todo, con razón, porque jugamos no dignos de una final. No había cansancio, no había nada. Había un marco imponente y una final. Acá hay que sumar cuatro puntos para levantar la copa y no podíamos entrar relajados el segundo tiempo. Pues, gracias a Dios se nos dieron tiros de afuera. Pudimos sacar buen provecho del juego interior y definir el partido. Dominaste a Cantelo, sacaste por cinco faltas también. Cansaste a Diego Cela, estás jugando una gran serie. Sí, juego para ganar mi primer título de la liga. Juego para poder aportar del equipo y bueno, gracias a Dios, hoy se me dio. ¿Estás emocionado, Román? Estoy muy emocionado. Dejame mandar un saludo a mi señora, a mis dos hijos. Y ya que no lo hablo, le voy a mandar un beso. ¡Qué barbaridad! ¡Qué grande! ¡Vencajó un beso! ¡Qué barbaridad! ¡Y qué beso! ¡Y qué beso! Tengo que agachar un poco, ¿no?